Hola, en este vídeo os vamos a hablar sobre los sistemas representacionales de la PNL V, A, K o lo que se suele decir visual, auditivo o kinestésico Para hablaros de estos sistemas representacionales utilizaremos una presuposición de la PNL que afirma que todas las modalidades que somos capaces de realizar los seres humanos en relación con nuestro mundo interno y externo se pueden representar de forma adecuada a través de distintos sistemas perceptivos, el visual con la vista, el auditivo con el oído y el kinestésico con los sentidos, con las sensaciones corporales ¿Qué es lo que quiere decir precisamente esto? Que nosotros los seres humanos percibimos la realidad a través de los distintos sentidos y al final aplicamos una serie de filtros para que esa información la recojamos de diferente forma en función de cómo hemos empleado nuestros sentidos para recogerla y además de los filtros que hemos aplicado La PNL afirma que hay tres personas, hay personas que son eminentemente visuales, eminentemente auditivas y eminentemente kinestésicas, se puede diferenciar en esa clasificación ¿Por qué se caracterizan cada una de ellas? Las personas visuales sobre todo se fijan en las imágenes que ven, en el color, en el brillo, en la intensidad que tengan esos colores o esa imagen que percibe o que ellos mismos imaginan además las personas visuales son aquellas que se fijan sobre todo en fotografías que recuerdan muy bien las caras, que recuerdan muy bien las imágenes son personas que hablan rápido, que son capaces de procesar imágenes, muchas imágenes en un corto espacio de tiempo Las personas auditivas son aquellas personas que se fijan en aquellos sonidos que perciben las conversaciones, la música, las palabras que escuchan son personas que utilizan mucho más el sentido del oído y que son las personas que aprenden sobre todo con preguntas y respuestas de una conversación además se caracterizan porque son personas que les gusta ser escuchados al hablar y escuchar a los demás El tercer tipo, la tercera clasificación son las personas kinestésicas son las personas que realmente dan mucha más importancia a las sensaciones externas que perciben por ejemplo la textura, la rugosidad, la dureza de las cosas, el tamaño son personas que utilizan sobre todo el sentido del tacto les gusta además hablar despacio, darse cuenta de lo que significan las cosas de cómo las sienten, de cómo las hacen, esos son un poco los tres tipos de personas que clasifica la PNL sin embargo la PNL lo que nos afirma también es que en todas las experiencias que tenemos sí que intervienen en mayor o menor medida cada una de estas tres modalidades por ejemplo imaginaros una persona que está sentada en un banco de un parque que está escuchando el sonido de los pajarillos como cantan, está disfrutando de una temperatura agradable ve pasar a las personas que pasean a su alrededor y escucha las conversaciones que tiene recibe los rayos del sol cálidos en su cara esa persona si fuera eminentemente visual, auditiva o kinestésica ¿en qué se fijaría? vamos a verlo en la siguiente tabla si fuera una persona eminentemente visual pues recogería información sobre el color de los árboles el brillo de la luz del sol, los rayos del sol, las caras de esas personas si fuera auditiva se fijaría mucho más en las palabras de las conversaciones en el sonido de los pajarillos si fuera kinestésica en la dureza del banco, la tranquilidad de estar disfrutando sentado en un parque una persona visual ¿cómo recogería esa información? ¿cómo la representaría? pues la persona visual mediante imágenes, la persona auditiva mediante sonidos o palabras y la persona kinestésica mediante esas sensaciones ratificantes al final eso ¿cómo se manifestaría? en esos filtros que recogerían esas personas ¿en qué se traducirían? pues las personas visuales esas imágenes le recordarían a experiencias pasadas a caras de esas personas que han pasado hablando al lado de ella pues encontraría similitudes con personas conocidas las personas auditivas, esos sonidos les harían pensar cómo poder participar en la conversación al igual que esas personas están haciendo y las personas kinestésicas ¿qué es lo que harían? pues relacionarían esa sensación que están sintiendo ahora como en otros momentos pasados, serían unos ejemplos de cómo reaccionarían distintas personas ante una misma experiencia bien, ahora vamos a hablaros dentro de diferenciar los distintos tipos de personas que tenemos cómo nosotros podemos identificar si una persona es iminentemente visual, auditiva y kinestésica y esto lo vamos a hacer mediante lo que llamamos los sistemas de acceso o las claves de acceso uno de ellos pueden ser los movimientos oculares, cuando le hacemos unas preguntas a una persona se producen unos movimientos apenas perceptibles en nuestros ojos que según la dirección donde estamos mirando nos están indicando si esa persona está recordando algo que se ha dicho, recordando una imagen que ha vivido creando una imagen nueva con esa información que le está llegando si esa información le provoca un diálogo interno tratando de pensar, de reflexionar qué es lo que significa para ella o si al contrario le produce una sensación pues tal y como veis en el dibujo, en función de las diferentes direcciones a dónde está mirando los ojos de la persona nos dan una idea si esa persona es visual, es auditiva o es kinestésica en esa respuesta otro tipo también de claves de acceso que podemos utilizar son los predicados verbales si escuchamos lo que está diciendo una persona podemos fijarnos en que se emplea por ejemplo mucho la palabra mirar por encima del hombro, un golpe de vista, pues yo esto no lo veo visualizar, distinguir, panorama, todo ese tipo de predicados verbales de palabras nos hacen indicar que esa persona es eminentemente visual si por otra parte emplea palabras como estruendo, atronador, barullo, de traca, poner la oreja es que son personas eminentemente auditivas y si esas personas utilizan palabras como aspereza, conmovedor, acogedor, aflor de piel, despertar son personas kinestésicas que utilizan mucho más las sensaciones corporales para expresar lo que están viviendo bien, ahora ya sabemos cómo se pueden clasificar a las personas cómo podemos detectar rápidamente una persona a qué clasificación pertenece pero qué pasa cuando realmente nos enfrentamos a personas que no sabemos si son visuales, auditivas o kinestésicas os damos unas recomendaciones de qué tipo de predicados verbales, qué expresiones podéis emplear por ejemplo pues a las personas visuales veo claro lo que dices, lo que veo me deja impresionado a las personas auditivas ya me hace clic lo que dices, repetir los sonidos que ya ha dicho para llegar a cómo esa persona percibe la realidad y con las kinestésicas ya te pillo por dónde vas tengo ganas de probarlo, hablar en el mismo lenguaje que esas personas están acostumbradas también os proponemos como no pues que empleéis frases que sirvan un poco para todos los tipos de personas pues como las que os ponemos ahí en la presentación que si veis pues empleamos predicados que tienen que ver con algo visual, con algo auditivo y con algo kinestésico y así nos aseguramos que realmente en nuestras comunicaciones vamos a ser capaces de llegar a ese tipo distinto de personas de clasificación de personas de una forma mucho más efectiva